Muy buenas guerreros y guerreras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otro día más, os recibo aquí, en Kershal, en vuestro canal Y hoy estoy en el clan de unos amigos en Coq ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Aquí estamos! Bueno, pues guerreros Este clan ha hecho un aniversario Entonces nos hemos juntado una serie de amigos para hacer una guerra Entonces en esta guerra, bueno, nos ha tocado un rival tela marinera Porque nos hemos juntado tal, pero telita Vaya rival nos ha tocado Un Hello Corea que nos ha dicho Hello Corea, bye bye, señor Pero bueno, no pasa nada La cuestión era juntarnos amigos Reírnos y pegarnos unas risas Y compartir un poquito de tela marinera de hachazos Bueno, pues hoy vamos a hablar de Otro de los... De los 100% que estamos habituados ya Porque a cada guerra que vamos O en cada guerra que hacemos Pues oye, siempre algún 100% Que hay Bueno, en este caso he hecho uno Pero, 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 pero Vamos a poner también Lo que es la cara y la cruz Del triplero Del triplista Porque muchas veces intentas El triple salto mortal, guerreros Y... ¿Por qué no decirlo? Te hostias vivo Te pegas el sopapo padre Así que vamos a ver primero El sopapo que nos hemos pegado Y luego vamos a ver el 100% Cuando vas a hacer un 100% Vas al límite Ha sido el número 12 No, el 12 Sí, ha sido el 12 Pero claro, luego lo han repasado Entonces vamos a venirnos aquí A eventos de guerra Pa, 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 pa A ver dónde estamos Este, venga El número 12 Vamos a ver la repetición Y paramos Bueno, pues entonces En este caso Cuando vas a hacer un 100% Vas al límite Mides todo Calculas todo muy bien Cada último globito Cada pequeño esbirro Cada pequeño detalle Te marca mucho la diferencia Bueno En este caso Os pongo este vídeo Para que veáis Primero El hábito del 100% Que os hemos hecho En casi todas las guerras Porque, oye Hay que pensar muy bien las cosas Y luego La ¿Por qué no decirlo? La excepción La excepción Porque esperas Calculas Estás ahí un rato Midiendo Viendo la estrategia Por dónde puede entrar Tal Entonces en este caso Mi estrategia Que no salen las cosas Como uno quiere Mi estrategia Era venir aquí Con rey Ponerme aquí con el rey En esta parte Para que se viniera Hacia aquí La reina aquí ¿Para qué? Para que la reina Entrase en este lado Acabase con la reina Con este antiaéreo Con esta defensa Si podía Y el rey Mientras tanto Entrar por aquí Y con un rompemuros O sea Tres rompemuros A estos muros de aquí A los de Los que están Aquí Y un rompemuros Aquí Entrando con el rey Bueno había que medir Muy bien El tempo De los dos Y luego ya Un ataque aéreo Sin dos antiaéreos Y bueno pues Pim pam Pim pam Jugando con chichos Bastante factible Bastante factible Como había sido atacada Sabía que había Globos a hueso Así que Frente al ataque aéreo Pues no iban a salir Pero Ya os digo Que no siempre Las cosas salen Como uno quiere Venga Vamos a darle al ataque Y ahora en este ataque Vamos a ver Como lanzamos Reyes Lo que os digo Primero el rey Ahora la reina Uno se irá a un lado Otro se irá a otro Los tres rompemuros Ahí Hasta ahí vamos Perfecto Todo muy bien Va perfecto La reina se encara Con el cañón El rey Con lo que le toca Entonces Me entretengo Mirando al rey Para lanzar rompemuros Y no me doy cuenta Que a la reina Se la están jalando ¡Viva! Adiós reina Digo ¿Pero qué me ha pasado? No me jorobas Y encima el rey Se me larga Contra el depósito de negro En vez de contra El antiaéreo Y digo ¡Wow! Ahora tengo Cuatro antiaéreos La reina Y todo el Cristo bendito He utilizado Los reyes Para matar Solamente unos depósitos De recolección Bueno pues Pues qué tengo que hacer Intentar lanzar el ataque Como tenía planeado Intentar lanzar los hechidos Como tenía planeado Pero ya evidentemente No es ni de coña El mismo ataque Mirad que viene congelado Reina Que viene congelado La ballesta El tesla El antiaéreo Congelado y todo El copón bendito Pero ni todo Ha sido totalmente Insuficiente Para poder hacer Un ataque simpático Ha salido todo mal Por lo tanto digo Bueno pues ya Como no tenía ninguna estrella Esta aldea Había sido atacada Pero habían fallado Pues al menos voy a intentar Hacer una estrella A ver si consigo hacer Al menos El 50% Limando la zona O sea que imaginaros Como estaba Que después de haber estado Midiendo Calculando Mirando Por donde podía entrar Por donde podía arañar Un poquito más Del ataque Pues al final Me he quedado En un mísero 50% En un triste Una estrella Y con una mala uva Que me fui a trabajar Que echaba humo Parecía La chimenea El tren Del talgo De no se que Echando humo Pero bueno No pasa nada Esto lo pongo guerreros Para que veáis Que no Todo sale bien No todos los ataques Son perfectos Hay ataques Que Que te pegas El sopapo padre Y ahí tenéis el ejemplo Pero luego Digo mira Mira macho Macho A mi este tío Este tío Me ha hinchado las narices Este clan del Hello Corea Me ha hinchado las narices Y no puede ser Quiero darle Pero pero bien Porque es que esto no puede ser Entonces digo Que puedo hacer Pues Aldea full Una aldea full Pero full A tope Reyes 40 Bueno el rey 32 Pero reina 40 Porque la reina Si afecta el ataque aéreo Y el rey No El resto de las defensas Todo Full Y digo Bueno pues a ver Si nos resarcimos del ataque Así que El último 100% Que puse en el canal Fue un 5 rayos Más terremoto Pero hoy Volvemos A la vieja escuela Hoy volvemos Al old school Hoy volvemos A un Lavalun Puro y duro Así que venga Vamos a ver Por donde lo lanzamos Metemos rey Para entretener A defensas Metemos los rompemuros Vamos a ponernos aquí Para verlo bien Ahora En este momento Lanzo la reina Para que Para que la reina Se me venga A estas defensas Y el rey Se me meta A este hueco Entonces Si no se me mete En este hueco Hubiese sacado Del castillo Entonces De esa manera Digo Bueno Pues entonces Lo que hago Es que el rey Se me meta Ahí encerradito Acabe con esas defensas Y así De esa manera Puedo estar Haciendo el ataque Aéreo Sin ningún problema Porque también Sabía Que era Sabueso y globo Ahora vosotros Ya tenéis cuestión De que Tenéis que decidir Defiendo en guerra Con sabueso y globo Con sabueso y globo Pues si es un ataque Terrestre Muy buena defensa Como sea un ataque Aéreo Y esté pegadito O sea Y no salga Con los reyes Pues sabemos Que ni de coña Van a salir Así que mirad Venga ahora Empezamos a jugar Tres velocidades Un hielo en una esquina El otro hielo Lo reservamos ¿Para qué? Para llegar Al tesla Que como soplan Los teslas Y como Cuando va a empezar A lanzar El inferno Ahora Lo lanzo Y ahora ya empezamos A jugar Con los globos ¿Veis que hemos reservado Tres globos todavía ¿Para qué? Para hacer un ataque De guerra De guerrillas Vamos a bordear Hay Tres globos A esa torre De arcos Tres globos Solo que se necesita Una torre de arcos Al máximo Para zumbártela Máxime Porque había un tesla Dale que te pego Así que con eso Y un bizcocho Este ataque ya Listo Para sentencia También había una cosa Esa última X ballesta Estaba en tierra X ballestas en tierra Están muy bien Por ataque aéreo Pero si te llega Un ataque Perdón La X ballesta Está muy bien Por ataque terrestre Pero si te llega Un ataque aéreo Pues no rascas Ni bola Así que esta Esta aldea Tenía una serie De fallos Primer fallo Bueno pues Tener ballestas Creo que tenía Dos ballestas en tierra Las tres no Tenía dos en tierra El siguiente fallo Tenía una inferno En único Y la inferno en único Con veintitantos globos Que sueltas Pues para cuando Ha roto cinco globos Pues se han echado encima Así que lo mejor Las infernos En múltiple Las ballestas En tierra Y luego tenía Bueno pues Otro pequeño fallo Que no es un fallo Es una colocación De aldea En la reina Un pelín la de hada Fuera del castillo Y eso lo hemos aprovechado A base de bien Así que guerreros Os dejo aquí Con este ataque Con este vídeo Con esta grabación Que habéis visto Que no todos los ataques Son perfectos Que somos humanos Que aquí no hay Ninguna máquina Que no Que no tenemos Nada que ver Con Supercell Ni Supercell Nos permite hacer Plenos mejores Que a los demás Que aquí lo que hay que hacer Es ponerte a pensar Lanzarte Y hostiarte Porque a base De esos sopapos Es lo que se aprende Para hacer esos 100% Como el que habéis visto Así que guerreros Os dejo Hasta la siguiente Y no solo de Copa Vivo el hombre Pero que importantes son Hasta la siguiente Hasta la siguiente Hasta la siguiente